¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Eres tú, lo que busco y persigo intensamente Eres tú, sin medida ni total necesidad Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás allá milando Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo para que tú me quieras? Debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras Por tu amor Eres tú, la que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo para que tú me quieras? Y despierto y tú no estás allá vinando Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú La que me pertenece, entiéndelo Y dímelo, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Y esto es Grupo X